Hola mis bonboncillos de azúcar de caña del norte de la república Hoy lo digo con ustedes un ratito Porque voy a ir a visitar a una persona muy especial para mi Pero, ay no me estás sacando sin mamá, esperen Me muero por besarte, dormirme en tu hogar Me muero por decirte que el mundo se equivoca Me muero por besarte, dormirme en tu hogar Me muero por decirte que el mundo se equivoca Que se equivoca Ya voy, suficiente Ah si, melocotones Como pueden ver ya voy manejando y tengo el celular O sea compré una cosa O sea no es como las del Uber ya sabes de que cuelgas como tu cel Es como una cosita que ya traía la funda del celular que me compré Como para, ya sabes como conectarlo Y pues así ya me aseguro, digo Yo siempre he manejado muy bien y siempre voy como al pendiente Pero pues mejor así ya tener como el celular fijo Y poder manejar, poner atención en el volante En mi dirección, en mi camino Mientras platicamos un ratito Entonces a lo que yo voy con este videillo Es que voy a ir a visitar a una de mis mejores amigas de la vida Que es Ingrid Muchos de ustedes ya la conocen Porque pues ha salido en alguno de sus videos Y pues voy a ir ahorita a verla Creo que voy a conocer su casa Porque wey o sea Amigos de toda la vida Se cambia de vivir sola con su novia Que también es amiga mía de toda la vida Y wey nunca me invitaron a conocer su casa Literal yo así como de wey O sea cuando me vas a invitar a O sea ya dijeras fiesta de estreno O sea wey A conocerlo cabrón Pero pues bueno La gente es rara wey O sea Cuando yo Pues cuando yo viví solo un tiempo Cuando estaba en mi primer carrera en la universidad Con Citlaly de hecho Pues viví solo un rato Más cerca de la universidad Independencia ya sabes Y pues wey yo he invitado a todo el mundo O sea era como de wey a huevo Vengan a ver mi hogar Y pues bueno ahorita Voy manejando para ver a Ingrid La voy a ver Ahí cerca de su casa A lo mejor nos tomamos un café O ya nos vemos directo No sé Pero pues vamos a aprovechar para vernos Y pues ya les contaré Que onda Entonces nos vemos Corazones De lo que no se enteraron Es que hubo un pequeño cambio de planes Y voy a ver aquí a Citlaly No a Ingrid Este Nada más que no sé dónde está Se supone que ya debería estar aquí Y creo que la estoy viendo Pero no estoy seguro Vamos a acercar Creo que esa podría ser Citlaly Pero es que como está con la cara hacia abajo Citlaly Ah no No mames no es Wey o sea vean Yo pensé que Citlaly era ella Y ya wey Ay no la vieron X Y tampoco me voy a poner Enfrente de esa chava A grabarle la jeta Saben Este Wey donde está Citlaly Cuando te necesito Y pues ya estoy aquí parado Esperándola Y Y creo que no puedo estar aquí Así que Me voy a parar En las tortas locas A esperarla Este Me espero Que venga pronto O sea wey Escuchen Ingrid me dijo Es en un lugar donde hay Una entrada para coches O sea wey Hay Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis edificios que veo desde aquí Que tienen entrada para coches Wey Este Esperemos Hola Después de confundir a Citlaly Con una extraña Me pasó a matar Por fin la encontré Hola Me gusta la luz Al fin me veo bien wey Que sufres en una papadota Bueno Puedes grabar tú Para que Porque puta wey Citlaly cree que los vaya a matar Wey Ay no Mis chinchis Me veo muy gorda ¿Quieres que haga que te quita el cuerpo? Así No quis wey Y pues ya fui a recoger a Citlaly de su trabajo Y la estuve Estuve wey Estuve esperándola como media hora Que nunca bajaba wey No me marcaste Pues Wey Te mandé mensaje Te escribí por inbox Y nunca se me ocurrió marcarte wey Yo sé Bueno No lo había visto Vamos a dejar de grabar porque Citlaly cree que nos vamos a morir Sí Hola Al fin llegué a casa de Ingrid Oli Wey se va a dar el pito esto Vean Wey Esta mierda wey me atacó Ay fue un toque Y pues ya wey Después de recoger a Citlaly Y que casi Casi provocó que chocáramos No Este era mi mal Este Wey Amo la luz de este depa wey Mi piel se ve hermosa Y que vamos a hacer Me van a cantar Claro Que quieres hacer Oye dice Víctor que Eso ya viene para lavar ¿Verdad? ¿Quién es Víctor? Nuestro Chofi ¿Qué es Chofi? O sea no nuestro chofer pues Sino El de Uber El que les hacen cargos ¿Su coche lo tienen en Uber? Ajá Ay que padre wey Si conviene Porque ya ves que dicen que ya Últimamente no wey Que bla 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 Que bubu bubu Es que está súper difícil encontrar a gente Honesta Ajá Hay gente honesta Wey yo tengo una tía que tenía su coche en Uber Y se dio cuenta wey que Ah no una vez le dijo al tipo Así que me doy Este fin de semana Voy a necesitar que me regreses el coche Porque lo voy a usar Ajá El que wey le dijo Ay señora pues es que estoy en Veracruz con mi familia Cuando regreses se lo doy Y mi tía wey es mi coche ¿Por qué no me avisas que te vas a ir a Veracruz? ¿Se fue a Veracruz? Wey se fue a Veracruz y no trabajó O sea se fue a Veracruz con el coche Para usarlo wey Y que le dijo wey lo necesito ya Y que si se lo llevó antes wey Pero que si lleno de arena wey La charla de sus hijos en la parte de atrás Que pedo Ya lo despidió wey Si pues si Si Mamá citlali está limpiando las caquillas De roedora De calliope Pues ya A ver wey Bueno ya me voy Adiós Estoy tratando de medir las chichisas y tlali Y no se deja ¿Por qué? Porque son medidas chinas Porque bla 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 Vean nada más O sea ¿Por qué me des el suéter y no te mides a ti? Porque yo no tengo mangas Las mangas son tu brazo wey O sea ¿Por qué no miden las mangas? Pero las mangas son mis ¿No? Estoy mal Estoy mal yo Porque estoy tomando las medidas de todo Miren esas nalguitas Miren esas nalguitas Miren esas nalguitas Miren Miren tu cámara Está puerquísima Wey O sea Pues es que O sea Me dieron esta costilla wey ¿Dónde está la costilla? Me estaba tragando esta costilla Y pues Se manchó ¿Tú es todo mediano? ¿Tú es todo mediano? No es cierto Mi cámara no está sucia Es que en ella está celosa ¿Qué? ¿Qué haces? Si el cliente más bien está enojada Porque ella quería cambiarse mi hueso Ahorita la vi masticando La acabo de ver masticando un hueso ¿Quién la vio? ¿Qué haces? O sea wey Mejor hay que ser honesto ¿Sabes qué wey? No te comas mis huesos O sea Yo los compré Y pues ya O sea tipo A ver ¿Tú qué te vas a comprar Ingrid? ¿También te vas a delamar la de pedo Porque quieres medir mangas? No ya Ya no tengo El vestido Y esto Ya pues manda el mail Yo me quería comprar algo Pero gracias Las páginas que promocionan Para sus fans No hay de hombre No hay de hombre wey O sea gracias Sexistas Son sexistas ¿Saben qué? Bye Dejo de sucesos fans Me voy a des-suscribir Nos vemos en los que hoy Bye Me dijo puto homosexual Jota puto Huele pedos O muerde almohadas Lame frijoleano Bye